Listo compañeros, ya estamos en Facebook. 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 Listo, ya estamos en Facebook. Listo compañeros, 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 ya estamos en Facebook. Listo, 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 ya estamos en Facebook. Estamos en Facebook. Listo, ya 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 estamos en Facebook. ¿Y en Facebook. Listo, ya estamos 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 en Facebook. Y en Facebook. Listo, ya estamos 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 en Facebook. Y en Facebook. Listo, ya estamos en Facebook. Listo, ya estamos en Facebook. Luego, ya estamos en Facebook. Listo, 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 ya estamos en Facebook. no aparece en Facebook. Listo, ya estamos 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 en Facebook. Y luego, ya estamos en Facebook. Listo, 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 ya estamos en Facebook. de un aprendizaje híbrido, o llamado también B-Learning, en la cual tenemos un componente virtual y un componente presencial. El componente presencial, literalmente, no podemos desarrollarlo cara a cara con el estudiante, de forma física, porque estamos todos aislados en nuestras casas. Pero sí podemos llegar a través de la pantalla de un computador. Y vamos a ver cuáles son todos esos elementos que están dentro de mi aula. En el componente virtual, el estudiante tiene la programación didáctica. En la programación didáctica está plasmado qué temas estamos estudiando, más o menos en qué fechas se van a cubrir, cuáles son los objetivos del aprendizaje, cuál es la estrategia que ellos tienen que seguir para que logren o alcancen los objetivos del aprendizaje, y también qué capítulos de los libros de referencia deben ir a leer o deben consultar en caso que quieran ahondar más en esos temas, o abarcar toda la teoría, que no se puede decir simplemente en una exposición magistral. Seguidamente tenemos la clase pregrabada explicando los conceptos. Y la clase pregrabada es una clase tal cual la estaría dando frente a ellos con la única diferencia que ellos no me están viendo a mí, sino que están viendo mis diapositivas de PowerPoint en las cuales yo voy explicando cada uno de los conceptos que vamos a ir estudiando o que vamos desarrollando en nuestras clases. Paralelo a la clase pregrabada, está también la clase pregrabada explicando paso a paso el desarrollo de un ejercicio. Y justo en esta etapa de acá, es donde muchos de los maestros en el área de ingenierías o de ciencias ven alguna dificultad porque los cálculos numéricos son bastante extensos. Entonces surge la duda ahí, ¿cómo llego yo a mis estudiantes cuando tengo que hacer problemas que son muy largos o cuando tengo que ejecutar cálculos que son bastante extensos y que necesito una pizarra grande? Pues para eso voy a mostrarles dentro de poco algunas de las herramientas que utilizo. Y estas dos clases pregrabadas, tanto la que explica conceptos como la que resuelve un problema aplicado utilizando los conceptos desarrollados, están alojadas en YouTube y el enlace de YouTube está colgado en el aula virtual del campus virtual de la UDA. ¿Por qué escogimos colgarlas en YouTube? Porque generalmente los videos son bastante grandes y se excede la capacidad de almacenaje de video que proporciona el campus virtual. Además que para los estudiantes es más fácil acceder a un video de YouTube desde su dispositivo móvil directamente en la aplicación de YouTube que ingresando al campus virtual y viéndolo en el campus virtual. También el estudiante posee el material, es decir, las diapositivas con las que yo estoy dando la clase están colgadas en el campus virtual en formato PDF y el problema resuelto paso a paso comentado también ellos lo tienen en PDF. Todo esto es el componente online disponible en el campus virtual de los estudiantes. Entonces, en esencia, ellos tienen todo lo que estoy utilizando un momento antes de que ellos decidan tomar la clase. Ahora, el componente cara a cara, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla por medio de tres elementos. Uno es la sesión en vivo de preguntas y respuestas un problema tipo que vendría siendo la tarea que les asigno después de que tenemos cada clase y el foro de discusión de preguntas. ¿Por qué tenemos esos tres elementos? Porque está probado por algunos estudiosos y creo que todos lo sabemos también de forma intuitiva que el que no hace, no aprende. Uno aprende solo haciendo las cosas. Entonces, si yo me dedico únicamente a ver videos de cómo se hacen las cosas, ese es un aprendizaje pasivo. Y a la larga no es un aprendizaje o una experiencia significativa para el estudiante. Entonces, todas las personas aprenden en la medida en la que ellos se involucran y van desarrollando ellos mismos alguna actividad. Entonces, después de cada clase que cubre uno de los temas, nosotros vamos a resolver siempre, siempre en mis clases un problema tipo. Y es un problema tipo relacionado con un proyecto. ¿Por qué con un proyecto? Porque, como lo explicaba en la lámina anterior, uno de los componentes de mi clase es el aprendizaje basado en proyectos. Como es ingeniería civil y mis clases son de cálculo de estructuras, siempre estamos calculando las columnas o las vigas o las losas o la cimentación de algún edificio o de algún tipo de estructura. La sesión en vivo de preguntas y respuestas en Zoom sucede una semana después de que yo colgué el material de la clase. Por ejemplo, puse hoy la clase relacionada con diseño de columnas metálicas. El estudiante tiene una semana completa para ver a su ritmo, a su tiempo, a la hora que él quiera los contenidos de esta clase, intentar desarrollar el problema. Y si tiene dudas, si hay algún paso específico en el que él no puede avanzar o no le entiende, para eso está la sesión en vivo de preguntas y respuestas. Yo les mando el link a los estudiantes, ellos se conectan. Siempre ocurría a la hora de la clase para no generar conflictos con otras asignaturas. Y una vez que ellos despejaban todas las dudas que pudieran tener, tenían una semana más para enviar ese trabajo al campo virtual, una tarea que era calificable. Además de eso, tenían el foro de discusión de preguntas. Entonces, ahí ellos podían hacerme cualquier consulta y en un plazo máximo de 24 horas ellos obtenían una respuesta escrita. Esta estructura de la clase, que es en esencia un aprendizaje híbrido, un B-learning, no fue porque simplemente se me ocurrió, sino que tomé en consideración la región geográfica de donde son mis estudiantes, el tipo de dispositivo con el que se conectaban a clases, si era una tablet, una computadora personal, un celular, y el tipo de conexión que tenían. Al diseñarlo de esta manera y ser un poco flexible, yo le doy oportunidad a los que están tierra adentro, que no tienen una buena conexión a internet, de que en algún momento de la semana o en algún momento del mes que, qué sé yo, ellos puedan desplazarse o que les tocaba salida o que justo en ese momento había buena señal, ellos pudieran acceder a los contenidos y posteriormente que pudieran hacer las consultas que tuvieran. Acá vemos en esta lámina una captura de pantalla de la clase alojada en la plataforma de streaming YouTube. Entonces, en esencia, ellos van viendo siempre la presentación, en la presentación trato de ser lo más gráfico posible y ellos van escuchando simplemente la narración de mi voz y estamos explicando cada uno de los conceptos. Esa otra lámina está relacionada con la resolución paso a paso de uno de los problemas y los problemas son siempre tipo proyectos, son orientadas a proyectos. Entonces, el estudiante va aprendiendo a relacionar de repente conceptos abstractos con realidades físicas concretas y aplicadas al quehacer práctico de la ingeniería. Ahora bien, ¿cómo en la parte de ingeniería nosotros conseguimos llegar al estudiante con contenidos que involucran cálculos matemáticos bastante extensos? Para eso vamos a apoyarnos en cualquiera de estas herramientas que son programas de computación técnica moderna y entre ellos podemos mencionar MATCAP, Wolfram Matemática, Maple y MATLAB. Los primeros tres tienen la bondad de que el usuario puede desarrollar un workbook o cuaderno tal cual se muestra acá en la figura de la derecha. Es como que literalmente usted tenga un cuaderno en el que vaya haciendo apuntes. En ese cuaderno puede ir colocando imágenes para clarificar sus conceptos y puede ir desarrollando operaciones matemáticas y plasmando sus resultados de una sola vez. Cada una de esas entradas son variables. Si usted le da, por ejemplo, la tecla igual y la herramienta, el software, va a desarrollar esa operación matemática como tal. Entonces acá vemos un ejemplo de un cuaderno de trabajo para la clase de estructuras de concreto 1. Acá un cuaderno de trabajo para la clase de análisis estructural 1 cuando estudiábamos líneas de influencia. Y acá un cuaderno de trabajo para la clase de diseño estructural cuando estábamos estudiando el pandeo de elementos metálicos. Entonces, con este tipo de herramientas, además de que da la facilidad de ir realizando cálculos numéricos extensos de manera relativamente simple, podemos hacer también que todos nuestros recursos sean más llamativos, sean más visuales y sean más autoexplicativos para el estudiante. Porque además de que ellos van viendo la operación matemática y cuánto va dando eso, yo puedo irles haciendo comentarios en texto, colocándolo en otro color y decirles, aquí utilizamos esta ecuación por esto, por esto, por esto. El resultado debe interpretarse de esta manera, etcétera, etcétera. Y entonces son herramientas bastante, bastante útiles y funcionales. Y voy a enseñarles acá, voy a compartir la pantalla de cómo se ve la aplicación directamente. Ok, aquí estamos en uno de los cuadernos o libros de trabajo para una de las asignaturas. Podemos tener la descripción del problema, imágenes ilustrativas que ayudan a que el estudiante entienda mucho mejor cuál es el concepto que estamos abordando. Primero, podemos colocar todas nuestras variables de entrada que sean datos y que queden ya predeterminados como variables de entrada. Para mi caso son todas estas. Y lo vamos desarrollando paso a paso. Le podemos, paso uno, predimensionamiento. Colocamos las ecuaciones respectivas y les coloco un comentario en color verde del por qué el predimensionamiento se hace así y vamos avanzando. Y como ustedes pueden ver, yo únicamente voy definiendo mis ecuaciones y la herramienta en sí me va efectuando los cálculos. Y podríamos abordarlo de dos maneras. Podríamos hacer nuestro cuaderno de trabajo con antecedencia y explicarle a los estudiantes a través de un video por qué se hace cada uno de estos pasos o podemos irlo desarrollando en vivo a través de ir digitando directamente. Por ejemplo, le ponemos área. Es igual a base por altura. Ok. No me muestra nada porque primero tengo que definir quién es la base. Le ponemos que 20. ¿Quién es la altura? 50 y me hace el cálculo. Entonces, a través de esta herramienta, todos los profesores de las áreas físico-matemáticas que tenemos que llegar a nuestros estudiantes y ofrecer conocimiento a través de cálculos escritos, nos permite hacer esos cálculos de forma sincrónica o asincrónica. Entonces, es una herramienta muy útil, muy versátil. Aquí podemos resolver desde una simple multiplicación de A por B hasta graficar entre D las ecuaciones diferenciales de un sistema de ecuaciones o obtener la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales y plasmarlas. Para el caso de este ejemplo específico, yo necesitaba en algún punto encontrar las raíces de una ecuación polinómica de grado 3 y los números eran bastante grandes. Simplemente se define como función. Le damos resolver y me ofrece las raíces. Seguidamente seguimos con el procedimiento de cálculo. Ella es una herramienta bastante útil y bastante versátil. E igual se aplica en cualquiera de los campos de las áreas físico-matemáticas que nosotros estemos trabajando. Yo lo utilicé en mis tres clases y esta herramienta me permitió hacer contenidos para mis estudiantes que sean más llamativos, más autoexplicativos y más visuales. Porque si bien es cierto que la mayoría de nuestros estudiantes son nativos digitales, ellos se sienten más atraídos o entienden más cuando nosotros tenemos más contenido visual. Es decir, dibujos explicativos, gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y volviendo a nuestra presentación. Donde hablábamos de esas herramientas. Cualquiera de los primeros tres me ofrece esas capacidades de ir integrando variables de entrada, ir realizando cálculos, colocar texto y colocar imágenes en libros de trabajo estructurados. Cualquiera de estas tres me lo ofrece. Ya sea MatCAD o Wolfram Matemática o Maple. El MatLab me sirve para ejecutar o realizar cálculos matemáticos bastante complejos, pero no tiene esa estructura como de cuaderno o libro de trabajo que me ofrecen los primeros tres. Pero igual podemos ejecutar cálculos matemáticos bastante largos y complejos en este último ambiente. Entonces, a través de esas herramientas, yo pude sustituir la pizarra de una clase presencial por mi nueva pizarra en una clase en línea en la cual yo llego a mis estudiantes a través de una pantalla. Y la segunda experiencia de aprendizaje con mis estudiantes es siempre relacionada con el aprendizaje activo y los laboratorios realizados en la clase. Para el caso de la izquierda, les muestro el modelo mecánico llamado MOLA, que es en sí un kit didáctico para el área de la enseñanza de estructuras y a través del cual yo puedo simularles a mis estudiantes cómo se comporta la realidad física a través de un modelo a menor escala. En el caso específico de mis clases, estaba utilizando esa herramienta para demostrarles el coeficiente de longitud efectiva K, que está relacionado con el pandeo de elementos metálicos. Y la explicación completa se las grabé en un video y se las colgué en YouTube, que se las voy a mostrar en breve. Y la segunda, que es relacionada con un laboratorio realizado en casa, que por medio de esta práctica, que vuelvo y recalgo, la clase como tal no tiene laboratorio, pero en la clase nos dedicamos en cierto momento a hacer el cálculo de deflexiones en estructuras. Cuando el estudiante realiza el cálculo de esas deflexiones, por lo general esas deflexiones son pequeñas, y muchas veces ese conocimiento se queda en un nivel de abstracción demasiado alto en la que el estudiante no lo relaciona con la realidad física o cómo lo que él está calculando tiene algún sentido o alguna significación en su entorno del día a día. Entonces, por medio de esta práctica simple, los estudiantes pueden relacionar los dos temas o más que se cubren en la clase con la realidad física medible. Por ejemplo, esa práctica cubre el cálculo de deflexiones por dos métodos, y el laboratorio tiene como objetivo que el estudiante compare los resultados obtenidos con esos dos métodos con los resultados obtenidos en la vida real midiendo esa deflexión. Bueno, estos equipos son míos, yo los tengo, y a pesar de que ellos no pudieran estar físicamente y realizar el laboratorio, yo hice el montaje, lo grabé en video, y a cada uno de los grupos les generé sus condiciones de carga de modo que fueran problemas totalmente diferentes y ellos tenían la tarea de resolver. Y vamos a verlo por acá en unos videos, en estos videos que están colgados en YouTube. y acá lo tenemos. Esa es la demostración presencial de los coeficientes de pandeo para ese tema específico a través de un modelo mecánico y cómo ese modelo mecánico sí me describe mi realidad física, mi realidad concreta, mi realidad medible. Entonces, este es un ejemplo de aprendizaje activo después de que yo hice la demostración los estudiantes podían tocar, podían ver, y experimentar por ellos mismos cada una de esas de esas realidades físicas concretas. Y el segundo, que fue el laboratorio, es una actividad que en lo particular a mí me gusta mucho y a los estudiantes les gusta mucho. Y a pesar de la distancia, no quise que ellos no tuvieran esa experiencia porque después de haber evaluado en clases anteriores, en dos secciones anteriores, el nivel de comprensión de ese tema por parte de los estudiantes antes y después de hacer el laboratorio, los resultados me mostraron que el laboratorio sirve para que el estudiante fije ese conocimiento y él le dé ese sentido. Vamos a reproducirlo un poco rápido. y ahí lo tengo silenciado, pero yo les comparto el link en la presentación y se lo pueden ver ustedes con toda calma. Les voy explicando ahí cómo se hace el montaje experimental, el porqué de cada una de las cosas que estamos haciendo. Les explico cuáles son los instrumentos que estamos utilizando. Vamos haciendo todas las mediciones al vivo. Bueno, al vivo no, grabadas y explicadas. Vamos haciendo y para esa sección en específico yo la dividí en dos grupos porque eran pocos estudiantes, eran nada más seis estudiantes y cada uno tuvo su montaje experimental diferente y el proyecto de ellos consistía en comparar los resultados medidos con los obtenidos a través de un procedimiento de calma. Entonces, a través de esas metodologías que si bien son son algo simples yo puedo lograr los objetivos de mi clase que es el aprendizaje activo y el aprendizaje basado en proyectos y el problema de los cálculos numéricos extensos pues está resuelto con el uso de las herramientas que les mostré ya sea el MatCard o el Wolfram Matemática. Yo utilizo ahorita con pregrado utilizo el MatCard porque tiene una interfaz gráfica bien amigable ya el segundo el Wolfram Matemática la sintaxis es un poco más compleja y por sintaxis me refiero a la forma en la que se escriben y se tapean las ecuaciones y las funciones pero en esencia es eso y bueno en estos tiempos de pandemia y de emergencia nos toca adaptarnos reinventarnos y buscar nuevas maneras de cómo transformar la educación porque la única constante en la vida es el cambio y los seres humanos vamos a dejar de aprender hasta que eventualmente muramos les comparto mi correo institucional por si tienen algunas preguntas o quisieran que les ayudara con algún contenido sobre estas herramientas con todo gusto Muchísimas gracias Ingeniero Ortiz creo que ha sido muy buena su participación creo que ha dado muchas ideas a varios de los participantes que se han sumado a la conferencia tiene muy buenos comentarios aquí en el chat de felicitaciones que muy clara su participación y que va a ser de mucho apoyo para varios de los participantes así que le agradecemos mucho pasaríamos entonces ahora a la ronda de preguntas y respuestas créanme que hay bastantes preguntas bastantes respuestas traté de sintetizar por aquí las más pertinentes las puntuales y de forma que se agruparan también todas esas consultas que hemos recibido nuevamente agradecemos también a quienes nos han seguido por el facebook live de la día que también hay varias consultas vamos a iniciar primero con una con las consultas puntuales que se hicieron a cada uno de ustedes para luego también hay preguntas que va dirigida a los tres entonces para conocer sus diferentes perspectivas entonces vamos a iniciar con la doctora Reina Sagastume trate aquí de agrupar pues son tres preguntas en una para que nos nos comente verdad bueno doctor aquí nos preguntan cómo utilizar simultáneamente Socrative con Zoom contaban todos sus estudiantes con acceso a estas aplicaciones y qué recomendaciones daría en el caso que algunos alumnos tengan problemas de accesibilidad también qué método de verificación utiliza para garantizar que son sus estudiantes los que responden a estas evaluaciones ok mis estudiantes si contaban con las herramientas cómo puedo hacer yo para Zoom y Socrative bueno yo tenía mi pantalla y así como nosotros usemos Chair Screen hacía un Chair Screen para mí solamente de Socrative y sí sí contaban con las herramientas obviamente yo les pedí desde el día antes y el día antes que yo iba a usar la herramienta les decía mañana vamos a trabajar con Socrative para que ellos la tuviera qué recomendaciones con los alumnos que no se pueden conectar pues con los alumnos que no se podían conectar yo lo que les sugería era a ustedes es grabar las clases darles usar en este caso es que yo sí utilizo utilizaría el WhatsApp para mandar información yo sí no comparto mucho lo de WhatsApp para evaluación pero sí para mandar información igual el link queda en el campus entonces ellos lo pueden ver en su momento entonces yo creo que nosotros podemos ser ahí muy pro alumnos a darles todas las herramientas inclusive si un alumno no se puede conectar y el alumno tiene dudas usted le puede dar una tutoría hasta cierto punto personalizada yo creo que las estrategias hay lo importante es que nosotros queramos hacerlo y el alumno que tiene interés él va a buscar cómo hacerlo ahora cómo saber si son o no mis estudiantes yo usé evaluación continua cada una de las actividades que el estudiante hacía las hacía unas a mano como ustedes vieron cuando yo usaba Padlet ellos la la subían con su letra cuando yo usaba guías en los ejercicios también yo creo que una de nuestras funciones es inculcarle valores a los estudiantes entonces yo creo que si a lo largo de todo el periodo nosotros vamos recalcando algún tipo de valores yo creo que no podemos creer que todos los estudiantes quieren chepear o sea es difícil saber que son ellos o no en algún momento yo intenté que estuvieran haciendo el examen con las cámaras de suma abierta lo que pasa es que eso sí les consume un montón de megas entonces ¿qué sucedió? varios de los estudiantes a mitad del examen se desconectaron y no porque alguien más se los estaba haciendo sino que porque se les acabó el paquetito o el plan que ellos tenían entonces yo la verdad creo que uno tiene que también confiar un poco en sus estudiantes y si uno a lo largo de todo un periodo y este periodo que fue tan atípico uno les va impulcando o sea ellos lo van haciendo pues yo creo que confiar no creo podemos jugar con los tiempos podemos jugar con la profundidad del ejercicio inclusive pues si uno hizo el ejercicio y se lo copiaron entre todos que anula el ejercicio porque todos tienen la misma la misma respuesta entonces yo creo que no hay que ser o sea no creo que todos los estudiantes quieran chepear o esa por lo menos es mi opinión si deben de ver otras formas o sea por ejemplo si en el campus nosotros pudiéramos hacer los ejercicios contra el tiempo también sería otra forma pero yo creo que confiemos en ellos muchas gracias y para finalizar en su área doctora nos preguntan que si en el campo de la química o en su facultad pues hay alguna comunidad de aprendizaje para compartir estas buenas prácticas que usted hoy nos ha comentado nosotros estamos en la comunidad de aprendizaje STEM y si hay muchos docentes de la facultad que lo hacen pero podemos organizar todo el que esté interesado entre más seamos más aprendemos y si crecemos podemos llegar a más personas o sea que si lo podemos hacer muy bien muchísimas gracias doctora ya regresamos con usted porque hay consultas que son dirigidas a los tres participantes pasaríamos entonces ahora con la consulta al ingeniero Hernán Murillo por acá nos menciona ingeniero Hernán cómo hacer retroalimentaciones con una cantidad numerosa de estudiantes cuando se cuentan con varias secciones de una clase a la vez y también cómo enlazar estas herramientas con la plataforma de Moodle ok bueno la primera las retroalimentaciones bueno depende también de cuántas qué diferentes clases estemos impartiendo pero por ejemplo si tuviéramos dos de la misma clase por ejemplo con el Piazza nosotros podemos hacer una sola sección ¿verdad? hacer una sola aula y a partir de ahí poder contestarla la otra cosa que surgía por ejemplo en la clase de maestría que estábamos trabajando es que por ejemplo podemos ponernos de acuerdo con varios docentes de la misma asignatura generar una sola sección de Piazza y entre todos apoyarnos en las dudas de los estudiantes claro ahí tendríamos que ser colaborativos entre todos y de esa manera entonces creo que podemos facilitar la carga la otra cuestión es que no tenemos que nosotros enfocarnos en que tenemos que estar estrictamente nosotros retroalimentando a todos lo que tenemos que motivar es que entre los estudiantes y nosotros podamos generar esa comunidad de aprendizaje que están ustedes hablando o sugiriendo formar entre docentes entonces al darle ese espacio al estudiante o esa confianza de poder hacer valorar lo que ellos piensan creo que se va replicando entre cada uno de ellos y en algún momento ni siquiera nosotros tenemos que contestar sino que ellos mismos se van ayudando uno al otro eso lo he visto bastante en la parte de esta plataforma en la parte del campo virtual la verdad que hay opciones yo por ejemplo le he preguntado a los compañeros de la DI en una ABS y hay opciones para integrarlo pero la verdad que nosotros simplemente lo que ocupamos es un enlace para que ellos puedan ingresar a la plataforma y de ahí entonces trabajar en ella creo que en la parte esta de que tal vez se pueden saturar los estudiantes de tanta plataforma creo que todavía no llegamos a esos extremos creo que hay profesores que ni siquiera están trabajando la parte de las reuniones virtuales peor para que trabajen esas plataformas entonces creo que todavía no hemos llegado a esos extremos pero creo que es conveniente esta parte de las comunidades de aprendizaje para que primero por departamentos y de ahí por escuelas se puedan organizar qué plataformas son las más adecuadas y tal vez no saturar de tanta cosa al estudiante pero en estos momentos yo diría que eso no va a ocurrir no está ocurriendo y que lo mejor a mi parecer sería eso que empecemos a hacer a hacer eco de las prácticas que nos funcionan y no porque eso ayuda no solamente a las personas que ya tenemos algún tiempo de estar probando alguna estrategia sino a las personas que recién ingresan en la parte de la carrera docente le va a facilitar de una manera enorme el poder tener esas prácticas ya formalizadas muy bien muchas gracias Hernán vamos ahora con el ingeniero Fabricio bueno Fabricio usted no tuvo aquí preguntas solo comentarios así que de felicitaciones que muy clara su exposición pero entonces vamos a iniciar con usted esta pregunta que está dirigido a los tres y que es muy pertinente también al tema y es cómo han reaccionado los estudiantes en el uso de todas estas herramientas y recursos hay algún tipo de normalización para que el uso de estas plataformas o herramientas sean utilizadas o ustedes seleccionan las que consideran conveniente son de acceso abierto este respecto a a la herramienta esta de cálculo simbólico no no son de acceso abierto son algo parecido a Zoom tienen un modelo de negocios que se llama Freemium en el cual hay una una aplicación gratis que ellos pueden utilizar pero esa gratis tiene ciertas restricciones con las ciertas restricciones que da creo que basta y sobra para la mayor clase de pregrado eso respecto a la plataforma esta de cálculo simbólico y respecto a a la digitalización o virtualización de los espacios de aprendizaje pues yo me siento satisfecho porque incluso los estudiantes que me respondieron en la encuesta previa que yo les envié antes de diseñar mi clase virtual había unos que estaban en unos municipios bien aislados de Aulancho y el resultado final de los trabajos que ellos enviaban trabajos de buena calidad algunos los hacían a mano otros utilizaban herramientas ya bien conocidas como Excel otros utilizaban la versión gratis de del matca y bueno pues tuvimos de todo ahí algunos los que eran más tecnológicamente avanzados pues abrazaron de forma más rápida estas tecnologías yo no los obligaba a utilizar ninguna podían hacer el cálculo a mano pero me siento muy alegre porque la mayoría de ellos si tuvieron una respuesta positiva la única desventaja que veo en la virtualización es que no todos los estudiantes tienen el mismo grado de compromiso por ejemplo si se plantea una clase virtual que sea flexible en la que el estudiante pueda avanzar a su propio ritmo dentro de ciertas fechas límite solo los estudiantes que son muy comprometidos con su aprendizaje avanzan como debe ser los otros pues lo van postergando para después y el resultado se ve en la calificación final y ya al minuto 88 pues es bien duro recuperar un partido muy bien siempre dirigido a usted por aquí ahora si nos hacen una pregunta que más o menos cuánto es el tiempo que le tarda a usted diseñar una clase como la que nos mostró buena pregunta por ejemplo uno de los recursos que les mostré me consumió seis horas eso fue una clase seis horas solo para hacer todo el 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 cuaderno de trabajo de ese problema porque no todo se tiene que hacer en ese programa matcat los dibujos para eso utilizo autocad u otra herramienta CAD para análisis estructural y comparar lo que nos ofrece un software comercial con el cálculo a mano que nosotros hacemos y así tener una que el estudiante vea como lo que hace tiene sentido y está alineado con con un procedimiento comercial para eso utilizo otro programa pero si realizar recursos de esa manera es bastante cansado y le consume bastante tiempo pero la ventaja que una vez que ya los tiene hechos solo los va retocando o los va refinando pero el inicio el inicio si es duro le consume bastante tiempo muy bien muchas gracias entonces pasaríamos con la doctora Sagastume siempre en esta misma pregunta de cómo ha sido la reacción de los estudiantes al uso de estas plataformas y recursos y que si ustedes utilizan algún estándar para normalizar el uso de estas plataformas o las seleccionan de acuerdo a su conveniencia y si son de acceso abierto también bueno las herramientas que yo utilizo tienen las dos versiones está la de la pagada y está la de acceso abierto obviamente la versión pagada pues tiene otros recursos pero en general la versión de libre es bastante buena y funciona en Padlet si hay un poco de desventaja porque no se pueden guardar los Padlets no me acuerdo si son tres o cinco lo más que puede tener pero luego usted le toma un screenshot y lo borra o sea no tiene por qué tenerlo guardado ¿cómo lo selecciono? pues la verdad creo que la experiencia la intuición buscando cómo hacer el aprendizaje más agradable a los alumnos pensando como les decía yo empecé con Socrates cuando veía que no sabía realmente a dónde estaban fallando dije bueno qué otra forma tengo entonces ahí fue cuando decidí usar Padlet pues los alumnos la verdad que lo han recibido bastante bien ¿qué estrategia utilicé yo cuando un alumno no estaba como muy cómodo con la herramienta entonces veía que alumno sí estaba muy aventajado digámosle así entonces hice mentoría o sea le pedí al alumno por favor en esta actividad va a trabajar por ejemplo con Luis Miguel que Luis Miguel tiene un poquito de deficiencia y lo trabajaban juntos los alumnos están bastante contentos o sea creo que ellos se adaptaron más rápido que inclusive mucho de nosotros sí tenía tenía desventaja con los alumnos tenía dos alumnos que por los lugares donde vivía no se podían conectar entonces a ellos les tocó las clases grabadas les tocó pues explicaciones no al momento todo fue asincrónico con ellos entonces ellos sí se perdieron alguna de las de las actividades de las herramientas pero sí lo logramos o sea creo que ellos sí están dispuestos a utilizar cualquier herramienta que sea para fines que al final es beneficioso para ellos muy bien muchas gracias entonces la misma pregunta para el compañero Hernán Bueno la parte de para ser estudiantes creo que bueno en algún momento lo que tenemos que hacer nosotros es tener paciencia el poder apoyarles a ellos verdad en las dificultades que ellos tengan en la parte de conexión verdad puede ser de que nosotros tengamos bastantes problemas en la cuestión de que no todos van a tener acceso verdad inmediato pero en general creo yo que si nosotros acompañamos a los estudiantes en la explicación de las plataformas y explicándoles o ofreciéndoles por ejemplo algunos videos donde ellos puedan ver cómo trabajar cada una de ellas creo que es de bastante ayuda para ellos en las plataformas yo en lo personal he tratado de participar por ejemplo así como estamos ahora en la cuestión de experiencias por ejemplo ayer yo estuve en una del MIT que hablaron para la parte de escolar y hablaron de algunas estrategias que ellos podían que estaban pensando implementar y esa parte de lo que es la parte del involucramiento de los estudiantes salió a relucir verdad por eso se los compartí hoy entonces algunas estrategias yo las he básicamente revisado en cuanto a algunas instituciones que pues comparten los recursos verdad y otras probando verdad como aquí lo que tenemos que hacer es de alguna forma pues primero entrenarnos nosotros verdad tratar de dominar lo que es la plataforma que nosotros vamos a implementar y una vez nosotros ya logramos esa parte trasladarla al estudiante porque si ni siquiera nosotros podemos dominar la plataforma va a crear demasiada frustración en el estudiante lo mejor es primero hacer las consultas pertinentes la DIE ha trabajado bastante de esas plataformas creo yo que nos puede ayudar bastante en eso y las que son pues igual se puede lograr platicar para buscar pues capacitaciones que nos logren pues apoyar verdad para las personas que recién lo van a utilizar entonces bueno ese sería mi aporte en esas preguntas muchas gracias Hernán y bueno también esta va dirigida a los tres vamos entonces a darle la palabra al ingeniero Fabricio para que nos responda creo que ya lo ha hecho pero bueno quizás algunos profesores quieren nuevamente que nos repita un poquito de forma resumida su experiencia y es justamente esto de su óptica y experiencia que métodos herramientas técnicas están utilizando para el desarrollo de prácticas de laboratorio o actividades prácticas y su evaluación en la modalidad virtual no lo escuchamos Fabricio hola ok para actividades prácticas como proyectos cortos los estudiantes están utilizando mucho Excel porque ellos ya estaban acostumbrados a ello algunos están haciendo la transición de Excel a estas otras herramientas que son relativamente nuevas pero no tan nuevas porque algunas datan desde el año 2010 y anterior y pues hay de todo en la viña del señor hay algunos que son tecnológicamente más avanzados y abrazan esas nuevas tecnologías incluso uno de ellos me sugirió una alternativa al MatCAD que no recuerdo el nombre voy a escribir el estudiante pero que en esencia es una interfaz bien parecida con la del MatCAD no es el MatCAD gratis pero tiene un nombre algo similar y es la misma funcionalidad y es gratis entonces voy a averiguar voy a preguntarle nuevamente el nombre porque se me escapa ahorita y les voy a compartir a todos a través de Luis el link de esa herramienta para los laboratorios pues no no podría darles yo una respuesta específica porque mis clases nunca han tenido laboratorio las actividades prácticas que yo desarrollo en mi espacio aprendizaje o en mi clase son cosas que yo he adaptado algunas cosas yo las he comprado porque me gusta mucho enseñar jugando y que el estudiante aprenda de una forma lúdica y en cuanto al desarrollo este de del estudiante en general si coincido con las opiniones de todos los maestros no podemos estar nosotros siendo niñeros diciéndoles enciendan su cámara para ver que no está copiando porque creo yo que estamos trabajando con personas que ya son prácticamente adultos son personas que tienen que estar comprometidas con su aprendizaje y no no por qué estar copiando o nosotros supervisando que no copien en lo personal me dio mucha tristeza que en los proyectos yo podía detectar fácilmente quién copió del otro y lógicamente esos proyectos cero para ambos a quien dio copia y a quien recibió copia porque los maestros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para distribuir contenido de calidad para ofrecer clases de calidad a los estudiantes y hay personas que tienen menos recursos que otros estudiantes y se dedican como debe ser y hay otros que de repente tienen comida tienen internet y tienen todo lo necesario en su casa y no se dedican entonces esos serían mis comentarios y mis aportes a la pregunta muchas gracias ingeniero entonces vamos ahora a la respuesta de la doctora reina sagastume bueno en el departamento pues los laboratorios son en realidad nuestra limitante y nuestro reto o sea porque nosotros podemos hacer mucho en línea podemos conseguir simuladores podemos hacer simulaciones pero la experiencia del laboratorio difícilmente la vamos a lograr con la virtualidad entonces ese es nuestro reto para este segundo pack es intentar virtualizar nuestro laboratorio buscando la mejor calidad de usando simuladores pero que sean ya un poco más realidad virtual que no necesiten anteojos pero sí o sea ese es el reto porque tampoco vamos a decir que la virtualidad es 100% y que todo se logra porque sabemos que necesitamos manipular sobre todo en nuestra área que es química entonces nosotros si en los laboratorios pues nuestra limitante en este momento inclusive pues si nos han mandado de algunas universidades que están prestando sus campus aunque ya se van a terminar los días que ellos dieron de regalo de algunos simuladores algunos laboratorios en línea pero si esa es la verdad el reto y el limitante muchas gracias doctora pasaríamos entonces ahora con Hernán esta parte de laboratorios pues es bastante difícil de poder solventarlas para todas las áreas verdad en el área de física creo que pues de parte de diferentes universidades se han trabajado pues la cuestión de los simuladores que comentaban aquí pues creo que viene a relucir una parte importante que es la parte de la preparación es decir si nosotros estuviéramos constantemente incentivando la parte de la innovación verdad como práctica en cada uno de los docentes algunas situaciones como las que estamos afrontando ahorita serían de menor impacto verdad por ejemplo la parte de las clases verdad los recursos de aprendizaje para los estudiantes y de alguna forma sería menos exhaustivo en este momento para nosotros nuestro trabajo verdad y en la parte de laboratorios creo que igual verdad creo que hubieron algunas iniciativas para lo que son grabaciones de algunos laboratorios me acuerdo que la día estuvo trabajando algún tiempo eso y por ejemplo entonces en estos momentos básicamente estamos atados a lo que es la parte del simulador verdad porque en algún momento no podemos tener en nuestra casa verdad los profesores los reactivos o los aparatos o instrumentos que utilizamos para hacer la cuestión de mediciones entonces ahí es más que todo como una una parte reflexiva para todos nosotros verdad que que no solamente empecemos a actuar ya cuando tenemos el problema sino que de alguna manera tratemos de tener esa visión verdad hacia adelante de cuáles son los retos a futuro en ciertos años verdad que vamos a afrontar en las tendencias que ahora estamos en la parte educativa pero por los momentos entonces es bien difícil tener una respuesta absoluta verdad y que beneficia a todos nosotros básicamente lo que más se puede potenciar es el uso de los simuladores pero el detalle es que nosotros no estamos entrenados para elaborar ese tipo de recursos pero sería importante que se pueda pensar en formas en poder lograr eso muchísimas muchísimas gracias hernán a los tres hay muchos muchos comentarios de felicitaciones por aquí nos comentan que se están conectando de otras universidades de la universidad politécnica de la universidad pedagógica de la UTH a todos los docentes de las diferentes facultades de la universidad nacional autónoma de honduras como les menciono hay muchos mensajes de felicitación les dejaría ahora pues una conclusión a cada uno en un minuto para que puedan pues dar sus valoraciones de la actividad de lo que ha generado y lo que ustedes necesiten concluir les dejo la palabra a la doctora reina después vamos con hernán y por último con fabrizio bueno nuevamente agradecerle a la día a todas las personas que nos acompañaron que se conectaron y yo solo les quiero dejar con un pensamiento de Einstein que dice que es en la crisis que nace la incentiva la inventiva perdón los descubrimientos y las grandes estrategias entonces aprovechemos la crisis en la que estamos para que salga la creatividad y lo mejor de nosotros si alguien en particular desea saber algo más acerca de la química ya tienen mi correo y con mucho gusto estamos a la orden nuevamente gracias Fabricio gracias Hernán ha sido un placer compartir con ustedes este webinar y seguimos en contacto gracias Luis Miguel muy bien Hernán pues más que todo invitarle verdad que podamos compartir así como nosotros hicimos en este momento que tal vez ustedes puedan dar a conocer sus experiencias verdad todos tenemos alguna idea buena que podamos compartir verdad o si no mejorar entonces que tratemos de fortalecer esa idea de las comunidades de aprendizaje verdad no solamente a nivel de departamento sino en general verdad como metodologías para enseñanza que se pudieran aplicar en cualquier contexto gracias Hernán Fabricio bueno y concluyendo un poco sobre el punto que tocaron de los laboratorios ninguna experiencia virtual va a poder sustituir nunca la experiencia física de un laboratorio tal como lo decía mi maestro de estructuras en los laboratorios existe algo que se llama la técnica experimental y la técnica experimental se desarrolla solo haciendo es como que un pintor quiera aprender a pintar únicamente viendo y dibujando sobre una tablet no si quiere ser pintor pues tiene que ir a un lienzo y tiene que usar oro entonces nunca algo virtual va a sustituir al laboratorio físico pero en dadas las circunstancias coyunturales pues bueno se puede hacer algo para ofrecer una experiencia más o menos parecida al estudiante y solo me resta darle las gracias a la DIE por la oportunidad a la doctora Reina y al máster Hernán por haber intercambiado ideas tan valiosas en esta mañana y gracias a todos los espectadores y estamos a la orden para apoyar en lo que podamos muchas gracias a los tres a la doctora Reina al máster Hernán al máster Fabricio por sus excelentes aportaciones creo que era una de las conferencias más esperadas sobre todo por el tema tan sensitivo que se estaba tocando en el campo de la de la ciencias y la ingeniería agradecemos a los más de 200 participantes que se conectaron por Zoom y quienes también nos siguieron a través del Facebook Live les pedimos que estén atentos a las publicaciones de la dirección de innovación educativa para el próximo webinar se les estará avisando con tiempo la fecha exacta así que les agradecemos mucho muchísimas gracias hay muchos mensajes de felicitaciones a los tres lo mismo para el equipo de la dirección de innovación educativa agradecemos nuevamente como les menciono a todos los docentes de la UNAD de las otras universidades y de otros niveles educativos del país que también estuvieron presentes nos siguieron también de otros países agradecemos mucho que se hayan conectado y estamos al servicio verdad muchas gracias a todos que tengan buena tarde y buen provecho a todos